Hola, mi nombre es María Lucia, formadora de eventos en Teleperformance. Te voy a hablar con Débora, que es Inveyora Chula, y con María María, que es auditora de mando a medios también para la entrevista. Bueno, te vamos acá a mostrar un video de lo que amamos hacer, que es la danza de nuestros diferentes estilos. Nos hemos juntado para mostrar nuestra pasión y amparad que lo disfruten. Un beso para todos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!